Parte del reto de estos escenarios es volver la plataforma como el mecanismo a través del cual se rinden cuentas y se hacen reuniones. Por ejemplo, desde nuestra Secretaría de Gobierno, yo cada vez que me siente con un alcalde, con un veedor que vaya al Consejo de la Ciudad a rendir cuentas, lo voy a hacer con esta herramienta. Pues para eso está. Cuando me pidan cómo van las obras locales, lo que hago es abrir ese mapa y presentarles cómo están las obras locales. A cada rato nos preguntan cómo va microempresa local, cómo va impulso local, cómo va cultura local. Pues ahí está y lo que haré será hacer de esta herramienta un instrumento esencial para gobernar. Igual los alcaldes cuando se sienten con los diferentes colectivos, cuando vayan a la JAL, ellos también deberán hacer lo mismo para darle una mayor usabilidad al mismo y que todos los veedores, todas las organizaciones lo conozcan y puedan usarlo de una manera más masiva. ¡Gracias!